Hola, Say2Goers. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te sientes seguro de quién eres o es algo que te cuesta? Ser capaz de ver lo que vales a pesar de lo que otros piensen y a pesar de las cosas por las que has pasado, es importante para tu bienestar general, ya que esto puede tener impacto en la forma en la que piensas, te sientes y actúas acerca de ti mismo, y también puede afectar a la forma en la que dejas que los demás te traten. Muchos podrían pensar que tener una baja autoestima es estar todo el tiempo solo, sentado y sin querer hacer nada. Pero en realidad puede manifestarse de varias maneras diferentes. Algunas incluso te sorprenderían. Así que para profundizar más en este tema, aquí hay 7 hábitos de las personas que tienen baja autoestima. Número 1. Procrastinación. ¿Siempre retrasas o evitas las cosas que tienes que hacer? Ya sea que se trate de un proyecto de trabajo o de responder correos electrónicos y mensajes, este hábito de postergar las cosas puede deberse a una baja autoestima. Según varios estudios que analizaron la autoestima y la procrastinación, se encontró que las personas con baja autoestima tienden a procrastinar y retrasar más sus tareas, ya que tener poco tiempo puede justificar un mal desempeño y resultados negativos. Para proteger su autoestima de la posibilidad de fallar, pueden sabotearse a propósito desde el principio. Al hacerlo, si obtienen una mala calificación o cometen un error, pueden culpar a las circunstancias y al poco tiempo que tenían en lugar de a su habilidad. Número 2. Pasividad. ¿Tomas activamente pasos para alcanzar tus sueños? ¿O simplemente dejas que las cosas te sucedan? Otro hábito que se puede desarrollar por tener baja autoestima es la pasividad. Esto se puede traducir en no tener interés y estar desconectado de las actividades cotidianas o dejar pasar las oportunidades sin pensarlo un momento. Cuando tienes baja autoestima, puedes creer que no eres capaz de alcanzar tus metas o sueños. Como resultado, es posible que te falte la motivación y el impulso para dar los pasos necesarios que te acerquen a lograr lo que deseas. Si ves que las cosas que deseas se sienten demasiado abrumadoras y casi imposibles de alcanzar, intenta dividirlas en pasos más pequeños. Si quieres ser un autor publicado pero te cuesta escribir, podrías intentar tomar algunas clases o hablar con otras personas sobre su experiencia en el campo. Poco a poco, puede que te des cuenta de que empiezas a volverte más activo en la búsqueda de lo que deseas. Número 3. Diálogo interno negativo. ¿Eres muy duro contigo mismo? La forma en la que te hablas a ti mismo influye en tu actitud y comportamiento. Por lo que si tiendes a ser muy negativo contigo mismo, es probable que tu autoestima se vea herida. Tal vez eres demasiado crítico contigo mismo o de culpas incluso por cosas que están fuera de tu control. O siempre te enfocas en el lado negativo de las cosas en lugar de ver el panorama general. Al final, cuando te rodeas únicamente de la crítica y la negatividad todo el tiempo, tu salud mental y emocional se hunden. Así que si notas que tiendes a ser muy negativo, puedes intentar ser más consciente de las cosas que te estás diciendo y cuestionar si son ciertas. ¿Estos pensamientos te ayudan a mejorar o simplemente te hacen sentir mal innecesariamente? Puedes ver nuestro video acerca del diálogo interno negativo para saber más sobre este tema. Número 4. Aislamiento. ¿Has estado ignorando las llamadas e invitaciones de tus amigos últimamente? Es normal querer tener un tiempo a solas de vez en cuando, pero puede convertirse en un motivo de preocupación cuando comienzas a aislarte durante mucho tiempo de todos los que te rodean. En relación con el punto anterior, tener baja autoestima puede conducir a tener pensamientos y creencias negativas, como pensar que no eres digno de amistad o de amor, o creer que eres una carga para quien se te acerque. Como resultado, puedes comenzar a aislarte de tus seres queridos. Desafortunadamente, al hacer esto, es posible que solo termines rumiando aún más, a menudo hasta el punto de que los pensamientos ya no tengan nada que ver con la realidad. Por esta razón es importante salir y reunirse con otros, para evitar que estos pensamientos negativos se apoderen de ti. Número 5. Ser muy complaciente. ¿Aceptas ciertos planes a pesar de estar ocupado y no poder solo porque no quieres molestar a nadie? Cuando tu autoestima es baja, puedes recurrir a complacer a los demás para sentirte validado y aceptado. Si bien es bueno querer ayudar y cuidar a los demás, esto puede convertirse en un problema si solo lo haces para conseguir aprobación o si terminas sacrificando toda tu energía o tu bienestar mental por ello. Complacer a la gente también puede provocar agotamiento y burnout, ya que estás tomando mucho más de lo que puedes cargar. Así que antes de asumir más planes para otros, recuerda también pensar en tus propias necesidades y deseos, y establece algunos límites saludables para ti mismo. Número 6. Perfeccionismo. ¿Trabajas demasiado hasta que tu proyecto o tarea queda hecha a la perfección? Cuando sientes que no eres digno o lo suficientemente bueno, puede que intentes perfeccionar las cosas que te rodean para crear una ilusión de éxito y logro. Teniendo baja autoestima, es posible que te preocupe que los demás piensen que eres un incompetente y que quieres compensarlo tratando de hacer todo a la perfección. Sin embargo, dado que la perfección es imposible de alcanzar, es posible que te encuentres aún más estresado y abrumado, a veces hasta el punto de agotarte y acabar con burnout. Entonces, si bien te puede resultar difícil admitirlo, intenta recordar que errar es humano. Número 7. No poder aceptar cumplidos. ¿Te sientes incómodo cuando alguien te elogia por un trabajo bien hecho? Según un estudio que analizó la relación entre la autoestima y los comentarios y opiniones positivas, se demostró que las personas con baja autoestima tienden a tener más dificultades para aceptar los cumplidos. Esto es porque el sentido de inutilidad que autopercibes contradice los comentarios positivos que recibes. Como resultado, es posible que te sientas incapaz de aceptar elogios o pienses que lo que te dicen no es cierto, es exagerado o se debe a un malentendido. Entonces, ¿te cuesta ver tu valía? Cuéntanos un poco en los comentarios. Puede que te venga bien echar un ojo a estos videos que hicimos hablando sobre el amor propio. Si este video te ayudó, por favor dale like, suscríbete y comparte este video con quienes puedan beneficiarse de él. Y no olvides activar la campanita si no quieres perderte nuestros nuevos videos. Las referencias y estudios utilizados en este video se agregan en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.